La doctora Mónica Martínez Acuña nos platica de sus investigaciones en torno a la relación que hay entre el medio ambiente y algunas enfermedades agudas en nuestra región. Los invito a ver esta interesante entrevista. Actualmente soy encargada del Laboratorio de Epidemiología Ambiental, donde estamos desarrollando diferentes líneas de investigación con el fin de dar respuesta a la diversa problemática de salud que hay en el estado de Zacatecas. Estas líneas de investigación se enfocan en la epidemiología ambiental utilizando herramientas de la ciencia de datos. Estamos actualmente desarrollando un proyecto de CONACYT que se llama Determinantes Ambientales de la Leucemia Linfoblástica Aguda en el estado de Zacatecas y San Luis Potosí. También estamos desarrollando lo que es la salud ambiental infantil y caracterizamos diferentes entornos que pueden llegar a ser tóxicos para los niños que viven ahí, tanto cuestiones ambientales como cuestiones biológicas. En este caso estamos viendo un equipo de Palintest que se llama Arsenator. Este equipo es muy útil, sobre todo en comunidades alejanas, donde se puede llevar a los sitios de estudio este equipo y se pueden hacer determinaciones de arsénico en las fuentes de consumo de agua, de consumo humano. Esto es de mucha relevancia ya que el arsénico es un contaminante que puede tener diversos efectos en salud, principalmente el efecto cancerígeno, es decir, la población que está expuesta a arsénico aumenta el riesgo de sufrir cáncer. También tiene algunos efectos en el desarrollo intelectual, sobre todo de los niños, sobre todo si está en coexposición a compuestos como flúor u otro tipo de sales disueltas en agua. Hola, mi nombre es Mariana del Rocío Robalcaba Ruiz, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Químicas y estoy realizando una tesis sobre validación de un método para medir arsénico en agua en matrices ambientales. Los contaminantes presentes en agua no son la única amenaza a la salud ambiental. También se tienen otro tipo de contaminantes presentes en diversas matrices, para lo cual estamos instalando este equipo de cromatografía de gases que nos va a permitir analizar otros contaminantes y nos va a permitir conocer o describir diferentes entornos inmunotóxicos. ¿Por qué elegimos la leucemia linfoblástica aguda en el proyecto principal o rector? Elegimos esa enfermedad porque es una enfermedad que es sentinela de ambientes inmunotóxicos. Es decir, si nosotros logramos identificar ciertas zonas donde hay mayor prevalencia o exceso de casos de esta enfermedad, nos está hablando que esos niños viven en un ambiente que no es saludable. Lo que nos permite enfocar los esfuerzos tanto de la investigación como también de prevención de personal de salud como médicos y enfermeras para disminuir la probabilidad de que ocurra esta enfermedad. El laboratorio de neurofisiología de la UAS investiga las áreas del cerebro que tienen relación con nuestra manera de comer. ¿Quieres saber para qué? Acompáñenos. Estamos aquí en el laboratorio de neurofisiología de la UAS. de medicina humana. Les voy a comentar rápido lo que hacemos aquí. Es un laboratorio de investigación en el área de neurofisiología. Aquí lo que hacemos básicamente son estudios de cómo se comporta el cerebro y particularmente lo que produce, que es actividad eléctrica. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos una serie de equipos que detectan la actividad eléctrica que lleva a cabo nuestro cerebro en diferentes condiciones, particularmente en trastornos de origen cerebral. Entre ellos podemos ver que podemos hablar un poco de un proyecto que tenemos hoy en curso que es relacionado con el comportamiento de nuestro cerebro en el apetito y la saciedad. En este caso valoramos algunos aspectos relacionados particularmente con núcleos del hipotálamo que intervienen en el hambre y en el de dejar de comer. De tal manera que podemos llevar a cabo con el equipo, ya sea estudios en humanos o tenemos otro equipo de este lado que está acá, que es para llevar estudios con modelos animales. En este caso es muy importante considerar que el problema de la obesidad, aunque tiene muchas aristas, el hecho es que hay ciertas conductas que están básicamente relacionadas aquí en el cerebro o llevadas a cabo aquí en el cerebro. Y estas partes del cerebro pudieran estar alteradas propiciando que nosotros tengamos alteraciones en la conducta de comer. En este caso, en modelos animales, sí lo que hacemos es implantar electrodos aquí adentro y registrar estructuras que están relacionadas con el acto de comer. Pero también lo que hacemos es estudios en humanos en los cuales ponemos entonces electrodos, como los que vemos aquí, y entonces registramos la actividad eléctrica que hace nuestro cerebro en diferentes condiciones. Por ejemplo, si nosotros entonces tenemos hambre, entonces aquí capturamos la actividad eléctrica, la registramos aquí en este aparatito que ustedes están viendo, y entonces podemos en esta computadora registrar qué es lo que está haciendo nuestro cerebro, particularmente cuando nosotros estamos en una condición. Esto es lo que hacemos en este laboratorio. Cuando quieran, gustosamente pudieran ustedes asistir y explicarles no solamente lo que hacemos en nosotros los seres humanos, sino también lo que hacemos en los animales. En este caso, esto es lo que hacemos en el laboratorio de neurofisiología de la Unidad Académica de Medicina Humana.